Hola a todos Otra vez de nuevo por aquí y en esta ocasión os vamos a mostrar la carcasa de aluminio Isota para una GoPro En este caso nosotros la vamos a utilizar para una GoPro Hero 6 Pero también se puede usar para una GoPro Hero 5 O sea, puedes usar la misma carcasa tanto para la 5 como para la 6 En este caso nos hemos decantado por la marca Isota Porque tenemos cierta experiencia con ellos y la experiencia hasta ahora pues ha sido bastante agradable Vamos a ver que tenemos Bueno, lo primero que tenemos pues bueno son unas piezas de recambio Unas juntas tóricas para la carcasa Como es una pieza que hay que reparar pues bueno tenemos un par de juntas tóricas Isota se caracteriza porque normalmente coloca siempre dos juntas tóricas en todas sus casas Entonces bueno, es un mecanismo de seguridad para evitar inundaciones ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el certificado de garantía que hay que rellenarlo y volverlo a enviar a la casa Pues para que te cuente la garantía En este caso pues bueno Te viene la legislación de Isota Es una casa que está en Italia Pues bueno, te viene en inglés Y se basa en las leyes de Italia supongo ¿Qué más tenemos? Tenemos otro folleto en el que te dicen pues bueno Como manipular la carcasa En este caso como quitar el parasol Como retirar lo que son los parasoles y evitar que se estropeen Veremos que la carcasa viene con un parasol para evitar reflejos Y que podamos ver la pequeña pantalla Un protector y ya tenemos la carcasa Que es lo que a nosotros nos interesa Vale, a primera vista pues es una carcasa que es bastante pequeñita Con los detalles bastante cuidados Y bueno, como es para una GoPro tampoco requiere de gran cosa Simplemente tiene el cierre y dos botones El botón de modo y el botón de disparador o el inicio de las funciones Y luego tenemos aquí la junta Bueno, la junta, la rosca con la que se bloquea o se abre la carcasa Vale, tenemos dos roscas para adaptar la carcasa A dos tipos de roscas Una rosca M6, métrica 6 Y una, un cuarto Un tipo americana Vale, un cuarto de pulgada Bueno, por lo demás pues nada Tenemos aquí una escotadura para poder meterle algún tipo de visor Algún tipo de foco y demás Aunque nosotros hemos pensado en montarla junto con unos brazos Una pletina y un par de brazos que nos servirán también para agregar los focos Ahora después os los mostraré Bueno, vamos a ver cómo se monta la cámara En este caso, como todas las carcasas se isota Tienes que tirar del cierre y darle vueltas Al dar vueltas conseguimos que este tetón, este palito se nos quede en la escotadura que tiene el cierre Y vemos que se puede abrir la carcasa directamente En el interior pues no tiene ningún misterio Es la carcasa de aluminio con los botones, con la única palanquita o los dos botones que tenemos El del modo y el del disparador Y ya está, no tiene ningún misterio más Y por otra parte pues aquí tenemos la doble junta tórica Para evitar inundaciones Isota siempre coloca dos juntas tóricas El número de serie grabado Y el parasol, vale, que el parasol ya hemos visto que se puede quitar O no, vale, o sea Ahora veremos a ver, o sea hay que quitarlo apretando al mismo tiempo Y tiene estos dos Estos dos Bueno, estas dos piezas que lo sujetan ahí bien colocado Vale, de momento lo vamos a dejar colocado Y ahora vamos a aprovechar que tenemos la cámara ISO De la cámara GoPro para colocarla La forma de colocación pues no tiene ningún misterio O sea encajará perfectamente por las medidas Vale, entonces lo único que hacemos es colocar El único inconveniente que tiene es que GoPro pues la cámara Tiene muchas funciones que son configurables Pero son configurables con la pantalla táctil En este caso nosotros no vamos a poder configurarlas una vez esté dentro de la carcasa Entonces tenemos que haber colocado bien lo que queramos Para no tener que depender de esa carcasa De esa pantalla táctil Colocamos la cámara en la carcasa Y simplemente con esos dos tetones que tenemos aquí Los colocamos Miramos que las juntas no tengan ningún tipo de partícula Ningún tipo de pelo Nada que permita que le entre el agua O que haga una mala estanqueidad Los colocamos aquí Y ajustamos que el otro tetón pues que quede dentro de la rosca Giramos Y la misma rosca es la que ejerce la fuerza para el cierre Damos la vuelta completa Y lo único que tenemos que hacer es apretar Vale, a volver a apretar Lo voy a volver a repetir Vale Tenemos la carcasa abierta Colocamos Los dos Los dos fitones Estos los dos tetones Estos dentro De sus respectivos agujeros Y una vez lo tenemos aquí Empezamos a dar la vuelta Si os fijáis es la propia vuelta De la El propio giro del cierre El que hace que la carcasa se cierre A presión Vale, o sea que le cuesta un poquito Y una vez lo tenemos cerrado Lo único que tenemos que hacer es Chafarlo Para evitar que Se pueda Girar por accidente Vale, una vez lo tenemos así Ya podemos acceder a los botones de la cámara En este caso pues la encenderemos Vale, si veis La encendemos ahora Perfecto Y si quisiéramos grabar Pues Deberíamos darle Al botón Vale En este caso No nos permite No nos permite grabar Porque no tenemos la tarjeta SD Introducida Pero Ya veis que no tiene ningún misterio Le damos a Al botón Y no nos deja Para cambiar de modo Pues igual Si tenemos que cambiar Cambiamos al modo Foto Cambiamos a ráfaga Vale Podemos ir cambiando De los diferentes modos Pero No podríamos Acceder A las diferentes funciones Al tener el cristal aquí No contacta directamente Nuestro dedo Con la pantalla Por lo tanto No entra No podemos acceder A esas funciones Las tenemos que haber Prefijados previamente Ahora lo único que nos falta ya Es probarla bajo el agua Bueno Vamos a dejarla apagada Y os vamos a mostrar Se apaga Perfecto En esta ocasión Nosotros le vamos a colocar Unos brazos De La marca EasyFit Vale Es una pletina Y unos brazos Bueno Que nos servirán De empuñadura Y al mismo tiempo Nos servirán para colocar Unos focos A ambos lados A través de unas rótulas Pues como La carcasa Tiene dos agujeros Vamos a colocarle Dos juntos O sea Dos tornillos Que hagan de soporte En este caso Vamos a apagarla Bueno Lo único que tenemos que hacer Es colocarlo Que nos encaje La rosca Nos tiene que encajar Con el Con la escotadura Que tenemos aquí Y le vamos a colocar Una especie De De Arandela De plástico Para que no haya Electrolisis Y entonces se quede Después pegado Entonces Pues bueno Lo sujetamos aquí Esto se lo vamos a colocar aquí Y en la otra rosca En la métrica 6 Pues le colocamos Otro tornillo El hecho de llevar Una pletina Pues nos permitirá Pues más estabilidad Al poder coger La cámara Con las dos manos Al ser de mayor superficie Pues nos permitirá Pues eso Que haya menos vibraciones Y demás Bueno Lo ajustamos bien Para que no se nos suelte Perfecto Y lo que os decía Al tener Estos brazos aquí Esto pues nos permite Cogerla Con las dos manos De esta forma Pues Nos dará Mucho más Mucha más estabilidad En la imagen No tendremos que estar Con una mano Sino que podremos Apoyarla Con las dos manos Y al mismo tiempo Aquí colocaremos Un par de focos Que nos iluminarán La imagen Si os habéis fijado Aquí tiene Una pequeña Un pequeño agujerito Este agujerito Pues yo recomiendo Que se le ponga Algún tipo de Cuerda O algún tipo de hilo Y ese hilo Atado a un bosquetón Por si en algún momento Tenemos que soltarla Bajo el agua Pues que la podamos Enganchar a nuestro chaleco Y de esa forma No perderla Pues aquí tenemos Además Easy Fit Trabaja más o menos En la misma gama De colores Que Isota Es un color rojo Vamos Es la misma tonalidad Del aluminio Por lo tanto Pues la carcasa La verdad es que Queda Queda muy uniforme Pues nada A disfrutarla Bajo el agua ¡Gracias!